Vamos a hablar de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE, que ha pasado a ser más que una oportunidad de conocer sobre tecnología aérea y espacial. A muchas personas les llama la atención la cantidad de expositores que hoy día se dedican a la seguridad civil, que según los visitantes es de mucho interés por la cantidad de delitos que actualmente se cometen en nuestro país. Un nuevo día en la FIDAE, la Feria Internacional del Aire y del Espacio. Cientos esperan ver las maniobras en el aire de los halcones o a los F-16, pero otros también buscan conocer a los más de 400 expositores de 40 países. Se ve tecnología para aeronaves, espacial, pero también de seguridad civil, lo que le ha llamado la atención al público. Efectivamente en FIDAE anteriores, no, no me acuerdo de haber visto temas de seguridad. El mundo civil no estaba tan presente, ahora se ve que está bien presente. Absolutamente, como está el país últimamente, de todas maneras hay que ver algo que nos resguarde a todos. Lo encuentro súper interesante y es un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad, donde el tema de seguridad es importante. La oferta en seguridad está presente en la FIDAE. La seguridad, la seguridad ante todo, por supuesto. Sí, los tiempos están muy malos y es necesario. El blindaje de los vidrios, más que nada, eso, más que nada para que no, los portonazos. Y eso es lo que a usted le preocupa. Claro, de todas maneras. Blindaje con una tecnología hoy utilizada por la policía de investigaciones, pero que ya es del interés de los ciudadanos. Mira, este es el material disparado. Cuando tú, aquí hay cinco disparos y la verdad es que el material que no, las balas no lo rompen. Hay una, hay una creciente necesidad de parte de las familias y de las instituciones por protegerse. Ya, dado que tú te trasladas por carreteras, por zonas de ciudades donde no hay control policial o no hay cámaras, tu único resguardo es tu automóvil. Materiales que evitan que proyectiles ingresen al vehículo. Otros, como este, son arrendados por empresas que requieren de seguridad. Equipado con tecnología utilizada para la seguridad privada, sus cámaras, que se mueven en 360 grados, advierten de cualquier peligro. El vehículo está equipado con cuatro cámaras en total. Tenemos una cámara hacia la zona posterior del vehículo, que sería esa. En la ronda del interior de los centros logísticos, hay muchas veces que los tipos hacen alunizaje con tres, cuatro vehículos y además andan armados. Entonces, ahí es donde la primera respuesta que tenemos es este vehículo brindado. Autos equipados para alertar con las cámaras a una central y llamar a las policías. Tecnologías implementadas para enfrentar a la delincuencia y que incluso en otros casos puede ser de forma automática mientras está en movimiento, como este vehículo, que tiene integrado un reconocimiento de armas y biométrico. Salen drones del auto de distintos lados, como una especie de aerompuerto, y en base a eso va siendo reconocimiento facial, reconocimiento de armas, que es lo que lanzamos esta semana. Indica también temperatura, patentes, incendios, y en base a eso la distinta seguridad que estamos proporcionando al país hoy en día. Es eléctrico e incluye este dron con un alcance de 10 kilómetros, ideal para realizar patrullajes o para eventos masivos. Son algunas de las propuestas de esta FIDAE, que se ha transformado en una feria no solo aeronáutica.